Senadora Norma Blandini, bienvenida. Gracias. En verdad, este libro que lo voy a mostrar, me dijeron que allá, ¿no? De la culpa al perdón. O sea, es una idea de profundidad. Y en verdad, podríamos empezar con una pequeña historia. Norma Blandini sufrió una tragedia en los años 70, en su familia, y por un tiempo no lo dijo, o por lo menos no lo ventiló, no dijo, yo soy, no sé, no sé, no sé. Porque tener desaparecidos no era lo que es, que es una tragedia, era delito. Yo regresé a Argentina como periodista al juicio de la Junta, y estuve los seis meses ahí, es decir, yo siempre digo, no volví a Argentina, volví a ese pasado, a ese juicio que uno llegaba a las dos de la tarde y se quedaba hasta el final de la noche, donde se reconstruyó desde el dolor de las víctimas. Piense que eran los sobrevivientes que habían, se les había callado la voz y las recuperaban jurídicamente frente a un tribunal que por primera vez en nuestro país condenaba la violencia, juzgaba la violencia. Y hay una frase de Macera que a mí me impresionó enormemente, que Macera dijo, yo soy responsable, pero no me siento culpable. Eso cuando yo lo escuché, yo tenía miedo, como tenía miedo la sociedad argentina. Yo tuve dimensión de lo que había, por lo menos lo que creo que quiso decir, ese encadenamiento de, bueno, yo soy responsable, pero ustedes son culpables, los jueces, el periodismo, la sociedad. O sea, esta relación que cuando uno no se hace responsable, siempre pone las culpas afuera. Yo recuerdo que volví al país y en el programa aquel había estado el perepisodio de Oriana Falachi, y yo llegué casi inocente en el programa que usted tenía con Neustad. Y yo no me animé a decir que tenía hermanos desaparecidos, porque no era, era estigma, era delito. Y después, no sé cuántos años pasaron, a partir de unas cosas horribles que publicaban estos espías disfrazados de periodistas, que escribió alguien una columna muy vinculada a los servicios, donde casi ponía como un prontuario de mi madre. Y a mí me dio una rebeldía. Le contesté, y me acuerdo que usted a raíz de ese artículo me invitó a su programa, y yo recuerdo que dije, mire, grondona, tener desaparecido no es delito, es tragedia. Y yo recuerdo que salí aliviada, ¿no?, el haber podido decir, decir, yo, es decir, y me parece que, claro, a mí se me confunde mi vida personal con la vida del país, pero como además estoy entrenada en mirar como profesión, yo no pude dejar de escribir ese libro, porque me pasé años de mi vida escuchando los testimonios, viviendo entre los atormentados, la gente más dolida, sufrida. Yo misma era una persona pesada, con una marca de muerte, de no disfrute, porque vivía entre los heridos. Y ahora termino de leer una frase que me impresionó, que dice Grossman, el escritor que estuvo aquí de visita, que le mataron el hijo, el dolor es más fuerte que el enojo. Y ahí para mí fue una... También, es como eso, cuando vos decías, a mí me impresionó, voy diciendo cosas porque estoy como todavía bajo el efecto de un libro que estuvo casi escondido, y ahora te tengo que agradecer públicamente, porque vos tenés la edad de un hijo mío, y lo primero que yo digo en ese libro, tomando prestado el verso de Bertolt Brecht, a las generaciones futuras, pedir clemencia cuando nos juzguen, pero también sepan de lo que se salvaron. Entonces me obsesiona mucho, ¿qué vamos a hacer con el pasado? Y me doy cuenta que la relación con el pasado tiene que ver, cuanto más nos alejamos del miedo. Entonces me duele constatar que las generaciones nuevas que han sido educadas en libertad, se les está dando irresponsablemente un enemigo, cuando en realidad el pasado tiene que dar la lección moral hacia el futuro. Son ellos que tienen que construir democracia, libertad, no hay país que crezca... Yo creo que, Norma, que es un poco doloroso lo que voy a plantear ahora, pero me parece que nos vendía bien a los que no han leído el libro y lo van a leer seguramente. ¿Por qué no nos cuenta brevemente su tragedia? Yo pertenezco a la generación de los años 70, para decirlo de manera elegante, tuve 20 años en los 70, y mis dos hermanos, yo cuando milité en la juventud, era divertido, para decir una palabra, hasta de frivolidad. Pero para mis hermanos ya no fue, no era festivo. Entonces yo siempre he cargado, demoré muchos años en darme cuenta que tenía como un sentimiento de culpa, porque en parte yo era responsable por esos chicos que entraron en la... La culpa indirecta que uno tiene, por ejemplo, si hay un accidente que uno va con una familia en un auto y mueren otros, la culpa es sobrevivir, estar vivo. Los chiquitos pobres tienen culpa de cuando se separan los padres. A mí me llevó muchos años darme cuenta de que tenía un dolor muy profundo. Y entonces, para no tener culpas hay que tener responsabilidad. Es decir, que cada uno de nosotros, no andar haciendo con una vara moral, porque no hay virtud en dar lecciones de moral, como dice Todorov. Pero como generación, ¿cuál fue nuestra responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tuvo la prensa? ¿Qué responsabilidad tuvo la empresa? Desnudar, desarmar el terrorismo de Estado, pero no ir a enjuiciarnos a lo que hizo el pobre vecino, yo digo siempre que cerró los vecinos, para no ver lo que pasaba en la calle. Y hoy lo hago al revés, digo hoy, ¿por qué hay miedo? Sí, es decir, porque yo digo, si hoy se tiene miedo, se acomodan por cargos, ¿cómo debe haber sido cuando hubo terror de verdad? ¿No? Es este... Son temas que a mí ojalá pudiéramos debatirlos, ojalá pueda ser leído este libro sin prejuicio, no es la legisladora la que escribe este libro. Permitime, Norma, Mariano, un párrafo que tengo subrayado, lo he rayoneado todo al libro. Todavía nos cuesta encontrar una actitud razonable en relación con el pasado para evitar que su evocación no nos vuelva a dividir. Entre los que dicen que hay que dar vuelta a la página y los que glorifican a los combatientes, el pasado se congela y se lo falsificará, dice Norma. Sí, porque lo peor que puede pasar es que el pasado nos vuelva a dividir. Lo que no estoy diciendo es unanimidad. La riqueza de la democracia, que es lo único que nuestro país no ha probado, es que dentro de la legalidad democrática, usted tiene derecho a ser de izquierda, de derecha, pero lo que no puede ser diferente para nadie es la interpretación de la legalidad democrática. Si el consenso de la sociedad argentina es el nunca más, el nunca más es que el derecho, el dominio del derecho es el único con el que se pueden defender los derechos. No puede interpretar usted los derechos humanos, no son de derecha o de izquierda. La legalidad democrática... No hay que ir a monopolio. Yo celebro cuando la presidenta dice nacional, popular y democrático. Resta que pongamos contenido, porque la democracia no puede querer decir para él una cosa, para usted otra y para mí otra. La democracia es el dominio de la ley, no el miedo al poder. Entonces me temo que no terminamos de construir, y también hay que decirlo, esto es una construcción colectiva. Nosotros tenemos en la tradición política argentina una cultura autoritaria. Yo digo, ¿no será que el cadáver que deja la dictadura es la política? Porque cuando usted asesina la política es cuando el Estado no ha garantizado derechos, cuando ha matado a sus hijos, cuando ha expulsado a otros al exilio, cuando nos ha inoculado este veneno que es la desconfianza. Hoy, cuando usted no tiene decir lo que se piensa, se ha convertido en un acto de coraje, no de honestidad. Si yo no soy honesta y le digo a él o a usted o a la audiencia lo que pienso, ¿cómo nos vamos a poder identificar? Al no haber honestidad de pensamiento dicho públicamente, se va configurando una hipocresía. Y si se configura una hipocresía, volvemos a sentirnos aislados. Y esto es lo que tenemos, es decir, la construcción en la vida, porque a mí otro tema que lo habrás visto, me impresiona mucho es cómo estamos dominados por la muerte, cómo la reconstrucción ha sido hecha por las madres. Las madres piden justicia, las nuevas generaciones piden castigo. No es una diferencia de palabras, es una diferencia conceptual. Si usted cree en el dominio de la ley, en el dominio del derecho, porque hay justicia, puedo hablar de las responsabilidades. Cuando ahora, yo me impresiono, ahora se pide castigo. Y cuando se pide castigo porque no hay justicia, ahí hay una frase que yo cito, es decir, brillan los cuchillos de la venganza, que es la gran lección que nos han dejado las madres. Es decir, que pidieron justicia, que teniendo dolor, construyeron, increparon al poder y reclamaron para todos nosotros una idea de justicia. Entonces la transición hacia la democracia no ha sido una transición de vida y de alegría porque fue hecha por el dolor. Y siempre tendremos que agradecer. Yo recuerdo 800 testigos pasaron por el juicio. Y digo, ¿cómo había que tener coraje de ir y sentarse en un juicio que se hizo a espaldas de la sociedad? Porque la sociedad todavía tenía miedo. Entonces me parece que nos falta esa construcción luminosa de la libertad. Hay un punto, perdón la interrupción, solo, hay un punto Mariano y a los televidentes que la verdad que me era desconocido en la magnitud que lo plantea Norma y es cómo ese juicio a las juntas, ese primer acto de valentía y de osadía del gobierno de Raúl Alfonsín tuvo esos defectos de forma. Uno de los defectos de formas que no tenía audio, de que la palabra de las víctimas, de los torturados, no se escuchaba. Ellos eran un grupo de periodistas de todo el mundo que no podían grabar los testimonios, tenían que contar los testimonios. Y dice Norma en su libro que muchos años después la sociedad pudo tener la posibilidad de admitir la tragedia de los desaparecidos en un testimonio con alguien sentado en un set de televisión que fue en su programa cuando Adolfo Silingo contó cómo se arrojaban los cadáveres al mar. Si uno piensa lo que pasó y eso es lo que plantea Norma en el libro, el tiempo que pasó entre el juicio a las juntas y ese Adolfo Silingo relatando en el set televisivo que es la representación en los 90 del ágora global, hubo un tiempo muy enorme. pasaron y en los programas de Magdalena el programa de Magdalena que reconstruye la vida de un chico que nace en la ESMA el Canal 13 lo tuvo que repetir a pedido de la audiencia a diferencia de Sudáfrica donde la Comisión de la Verdad se televisaba y a las 8 de la noche los blancos y negros se sentaban a mirar nosotros tuvimos que esperar que se hiciera público muchos años el juicio yo no sé de dónde vino la orden pero tampoco no es para enjuiciar sino que tal vez se le temió yo digo que ya nacieron las voces veladas se mostraba la imagen pero se taparon los oídos nosotros imagínese lo que era escuchar los testimonios de los sobrevivientes y teníamos que decir con palabras propias lo que se narraba ahí como desgarramiento y también es poco conocida una crónica que escribe Borges memorable él escribe en 40 líneas lo que ninguno de nosotros pudo escribir con maestría a lo largo de 6 meses y en la crónica Borges dice no era un peronista no era un comunista era un hombre que sufría y era el testimonio de Basterra que era por eso digo hay mucho para acercarse yo he leído he vivido he escuchado he analizado digo me sirvió más la filosofía que la política ojalá no se ha leído con prejuicio no es la legisladora la que ha escrito este libro gracias a que pude liberarme de mi pasado me he puesto al servicio de mi país es lo que me permitió decir bueno ahora yo puedo participar de otra manera ¿no? hay similitudes no somos únicos es decir he estudiado mucho lo que pasó en Alemania y lo que las voces que salen porque el horror la figura de los dos demonios cuando la política no hay política no hay palabras para nombrar lo que no se puede nombrar entonces se le pide prestado siempre a la religión que es casi un lenguaje cercanito pero ni siquiera llega a lo místico yo creo que es la imposibilidad de nombrar entonces después hacemos teoría nos peleamos el demonio es la violencia Norma yo le querría preguntar usted lo ha vivido lo ha pensado ha escrito su libro usted como nos ve como sociedad nos ve como que no queremos pensar más en eso como que lo hemos superado como que tenemos todavía cicatrices pero no hemos podido cerrar como nos ve como sociedad a partir de los 70 y lo que pasó desde entonces yo creo que uno puede dar vuelta a la página cuando leyó el libro y yo creo que hay algo en nuestro país que hay un consenso de que nadie puede decir que no pasó lo que pasó ya eso es un avance me parece que ahora tendríamos que darnos un debate de por qué nos pasó porque esto no pasa en una por qué nos pasó pero el por qué nos pasó no tiene que servir para venir con el dedito dónde estuviste qué hiciste y demás porque entonces ahí es volver a empezar y después preguntarnos con toda honestidad qué queremos hacer con el pasado qué quiero hacer yo qué es lo que me permitió a mí cuando yo pude perdonarme a mí misma cuando pude reconciliarme pues yo digo al final qué es una dictadura es violar la convivencia si se ha violado la convivencia en qué momento vamos a restituir la convivencia yo he tenido el privilegio como periodista de vivir en muchos países no hay un país que haya construido progreso felicidad en violencia es la paz es el imperio del derecho es el imperio de la ley lo que hace a los países y están los ejemplos hoy hay crisis y nosotros volvemos a jactarnos de a los otros nosotros resolvemos no hay una crisis de un sistema pero nadie quiere terminar con ese sistema quieren más democracia se indignan a tiempo para no enfurecerse después entonces me parece que tenemos que construir democracia tenemos que construir una cultura donde los derechos quieran decir para todos lo mismo es decir ahora hay y sobrevive una cultura de poder que tiene una concepción de poder que desde el poder nos concede los derechos y los derechos son intrínsecos a la persona no es el gobernante el que da derechos cuando se reivindican los derechos humanos se tiene que saber que esta es la maravilla yo por eso me aferro a una filosofía jurídica legal política que es cuando tiene la persona derecho ya no decimos es sujeto de derecho no es la persona que tiene derecho que el gobernante debe garantizar me parece que eso es lo que hay que construir los derechos no son porque los inventó el gobernante están en la constitución están así de sencillo entonces me parece que hay una tensión entre una concepción de poder y otra concepción de un gobierno de las instituciones democráticas basada en la ley no con miedo al poder que no termina de cuajar y me parece que ahí es donde debiéramos debatir no tanto a las personas porque hablar de personas nos devalúa el debate mi última pregunta es esta hasta donde crees que llegan las secuelas del uso político del pasado y la reinvención de las viejas antinomias porque si hay algo que puede haber sido una característica de este gobierno comenzar por reabrir las causas por delitos de lesa humanidad que parecía una acción que estaba comandada a cerrar definitivamente esto que quisieron hacer todos los gobiernos en democracia y no se pudo si que fue por Lilita Carreó y por otros diputados no quiero ser injusta ahora y que el oficialismo en esa época nunca bajó a dar quórum entonces también digamos todas las cosas por eso pero hay un uso político del pasado hasta donde llegan esas secuelas crees no yo a mi así como mi obsesión y me he preguntado que hacía la gente que tenía mi edad cuando yo era una joven creo que lo peor que podemos hacer es una irresponsabilidad en dilgarle a las nuevas generaciones lo que tenemos que resolver nosotros es esta generación que pide clemencia o no si yo necesito pedir clemencia pero también decirle a las generaciones miren de lo que se salvaron ustedes son herederos pero no tienen nada que ver con eso viven en libertad entonces la responsabilidad con esa libertad es construir hacia adelante entonces a mi esto es lo que me obsesiona no hay que decirle a la gente como debe pensar porque esto es una concepción de seguir tutelando si hay algo que ha hecho daño en este país es cuando se nos decía como pensar como vestirnos como rezar a quien llevar a la alcoba esto es lo que la sociedad argentina ha crecido entonces por un lado si garantizamos los derechos de las minorías no podemos desconocer lo que significa el derecho a pensar de otra manera y ahí es donde yo tengo preocupación de que no hagamos carne valores que son obviedad democrática porque a veces cuando yo veo que nos descalifican nos ningunean nos desprecian yo digo ¿qué viene? díganos claramente ¿nos van a sacar? el país es mío la nación es mía la patria es mía yo no tengo que ponerme a mostrarle a nadie lo que ha hecho porque cada uno de nosotros sabe lo que ha hecho y eso está en el corazón de cada uno de nosotros entonces hay que construir concordia yo confío que la sociedad en algún momento yo creo que es auspicioso es la primera vez que se manifiesta la necesidad y hay mucha hay temor y hay también sabemos que no queremos autoritarismo y me parece que va a llegar un momento ojalá ambiciono que la sociedad argentina elija entre el precio o el valor y cuando yo hablo del valor es el valor democrático no hay otro a no ser que querramos destruir la democracia con los procedimientos de la democracia para configurar un régimen y esto también hay que decirlo claramente ¿no? Norma yo querría completar este bloque una observación que se las hice también cuando vinieron acá los 5 o 6 que vienen a todos los dos lados y estaban dispuestos a perdonarse y a reconciliarse y lo veo en usted el dolor es fuente de sabiduría y usted ha procesado su dolor puede estar tranquila no tenga más sentimiento de culpa porque en verdad lo he visto el otro día lo vimos gente de ambos lados es un alivio enorme que han hecho un proceso de su dolor y hoy son más sabios porque pasaron por el dolor ahora hay que terminar con los bandos la legalidad democrática no admite bandos lo que no se puede la ley es la igualdad el instituto de la ley es que son todos iguales ante la ley si pensamos como bandos ahí estamos cancelando la idea democrática y no se olvide una cosa Norma la violencia nace en los labios primero se habla se dice se piensa y después un día se actúa un poema precioso de Neruda que dice si primero fue el verbo las primeras palabras yo le pongo democráticas están todavía con los gemidos de los halles de dolor entonces hay que construir una palabra amorosa de alegría una palabra democrática y la palabra democrática no puede ser otra que yo respeto al otro como mi igual aunque piense diferente se ponga un sombrero verde o rece en la meridia yo recordaba al principio del programa algo que nos dijo el Pepe Mujica hace unos meses me dijo argentinos quiéranse más entre ustedes fíjese diez años para que se publique un libro que tiene la palabra perdón no es ahí me dicen toda la senadora New Age si es este ser New Age ser pacifista ser humanista por eso he abrazado los derechos humanos no se puede invocar los derechos humanos y después andar con la piedra en la mano algo está equivocado Norma gracias por la presencia acá me felicito por el libro y espero que mucha gente lo lea lo voy a mostrar de nuevo a ver si mándenme la karma que nunca sé cuál cámara ahí está Norma Morandini de la culpa al perdón gracias Norma gracias a ustedes el próximo bloque Rosendo Fraga Rosendo Fraga